El tiempo se ha agotado, ya me causaste mucho daño Me cansé de tus engaños, tus mentiras y regaños ¿Y por qué pasó? Es lo que yo me pregunto Si no te importó el asiento, dime por qué estabas junto de mí Si no tenías interés, baby, lo siento por ti Como tú hay más mujeres, en cambio como yo Nadie te tratara igual, ¿o quién aguantará tu carácter especial? No volverán esos momentos cuando estabas en mis brazos Ni siquiera sensaciones de mis besos y abrazos Corazón hecho pedazos y las heridas abiertas De todas tus palabras que nunca fueron ciertas Mientras a mi espalda te reías Y yo como tonto creyendo tus tonterías No volveré a besarte tus besos causando olor Sobre todo, no volveré a decirte amor No volveré, nunca sabré No volveré, si todo te di Dime por qué me hiciste sufrir Tanto tiempo invertido Y todo se fue a la basura La herida no se cura y dicen que el amor no dura Pues es cierto, hay gente que no valora Jura que se enamora, al cabo el que entrega llora Ese fui yo, en nuestro caso fui el tonto Que tanto te amó y ahora te dice hasta pronto Ya no quiero verte, lo siento, tú así quisiste Y no te deseo mal a pesar de lo que hiciste Me heriste el corazón, ahora te echaré de menos Quemaré tus fotos, no quiero momentos buenos No quiero recordarte, no volveré a tocarte No volveré a decirte, nunca más volveré a verte Los sueños que dejaste y no sirvieron de nada Olvidaré tus besos y rasguños en mi espalda Que tan falsos eran en irme no dudaré Y lo siento, pero ya no volveré No volveré, nunca sabré Si todo te di, dime por qué me hiciste sufrir No volveré, nunca sabré Si todo te di, dime por qué me hiciste sufrir Quiero sentir que estás aquí Verte reír, pero no, tú me hiciste sufrir Tengo que despedirme, antes de que me arrepienta Quiero que tengas en cuenta, para mí fuiste perfecta Hoy le diré a la luna Que si te ve te diga que te amé, pero no volveré Me olvidaré de ti, por favor tú también hazlo Te deseo suerte, sé que podrás lograrlo No volveré, aunque seas mi razón No volveré, te llevas mi corazón No volveré, por favor cuídalo bien Cuídalo bien Cuídalo bien No volveré, nunca sabré Si todo te di, dime por qué me hiciste sufrir No volveré, nunca sabré Si todo te di, dime por qué me hiciste sufrir No volveré, nunca sabré Si todo te di, dime por qué me hiciste sufrir No volveré, nunca sabré Si todo te di, dime por qué me hiciste sufrir Gracias.